Pasada hemos hecho énfasis en el punto de venta y lo hemos entendido como el lugar o vamos a decirle el espacio, más que el lugar vamos a decirle ese espacio que puede ser físico o virtual donde se realizan estas transacciones, este intercambio ya entre lo que ofrecemos nosotros desde un lado de ofertante, vendedor fabricante y del otro lado nuestros consumidores la idea es que sean también nuestros consumidores finales entonces se dan ahí en este espacio, se dan estas transacciones, estos intercambios y como has visto este intercambio comercial genera una serie de actividades que debemos tener correctamente gestionadas y de manera ordenada para mejorar también en sí también el servicio que nosotros estamos tratando de ofrecer a nuestros consumidores bien, de lo que vamos a hablar hoy vamos a entrar de lleno y así mucho preámbulo vamos a entrar de lleno a analizar lo que corresponde en esta sesión se está mirando mi pantalla, perdón no nos pregunte si se está observando genial, hoy de lo que vamos a hablar es del merchandising sí, así se llama, merchandising ya, entonces de repente por ahí hemos escuchado alguna vez esto del merchandising y ¿a qué lo asocian? a ver, me da curiosidad ¿qué entienden por merchandising? ¿qué viene a su cabeza cuando escuchan merchandising? o cuando leen merchandising si no saben digan, no sé, no tengo ni idea pero contesten, ¿no? ¿qué les pasa? o ¿qué piensan? ¿qué imaginan cuando escuchan merchandising? estrategias me dice por ahí, ya ¿qué más? sí, puede ser ¿qué más? ¿qué más? ¿qué viene a su cabeza cuando hablamos de merchandising? ¿qué más? ¿qué más? comercialización promoción y venta de productos, ya técnica comercial ya colocar el producto correcto es como una comercialización por ahí nos dice ya, ya gracias, gracias por su participación así me gusta que estén participando productos que sean publicitarios ya, también va por ahí sí, también va por ahí ya muy bien ya ya, sí, está la verdad que sí están bastante cerca están bastante cerca a lo que a lo que es el significado de merchandising les hice esta pregunta porque a veces y no es el caso de ustedes pero a veces se entendía como merchandising por ejemplo algunos regalitos que a veces se dan para atraer al público por ejemplo llaveritos lapiceritos esas cosas ¿no? algunas personas relacionaban solo a eso ¿no? el merchandising algo así como cuando les pregunté ayer ¿qué te imaginabas cuando hablábamos de POS ¿no? y muchos pensábamos que era la lectora de las tarjetas ¿no? entonces está muy cerca la verdad está muy cerca sobre todo lo que dice Jamelino conjunto de estrategias ¿no? para atraer atraer promocionar diferentes productos y si va por ese lado entonces más o menos ya teniendo este estos indicios ahora si entremos de lleno a analizar porque es el merchandising ¿ya? y el merchandising de arranque quiero que entiendas ¿ya? cuando hablemos de merchandising vamos a hablar de un conjunto de técnicas ¿ya? pero este conjunto de técnicas porque vamos a ver diferentes tipos de merchandising por eso te digo conjunto de técnicas que se pueden aplicar de manera conjunta ¿no? no es que si aplico uno ya no puedo aplicar otro como te has dado cuenta en casi todo lo que hablamos hay que buscar la fórmula correcta ¿no? en la que se ajuste más a nuestro tipo de producto a nuestro tipo de mercado ¿no? y en este caso a nuestro en este caso de lo que vamos a hablar que se ajuste más a nuestro tipo de punto de venta ¿ya? entonces ¿qué es el merchandising? palabra mágica es un conjunto de técnicas de técnicas ¿pero qué buscan? o sea siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo ¿cuál es el objetivo que pretende este conjunto de técnicas? lo que pretenden es motivar incentivar fomentar si es que se quiere decir así el acto de compra o sea todo lo que tiene que ver con merchandising lo que quiere es impulsar vamos a decir eso impulsar motivar incentivar atraer el acto de compra el acto de compra sobre todo ¿en dónde? en los puntos de venta repito para que quede claro ¿qué es lo que busca el merchandising? primero ¿qué es el merchandising? es un conjunto de técnicas ¿pero para qué? ¿para qué vamos a aplicar estas técnicas? para aumentar incentivar motivar el acto de compra sobre todo ¿dónde? en nuestros puntos en nuestros puntos de venta ¿para qué queremos aumentar el acto de compra en nuestros puntos de venta? porque obviamente eso hace genera tiene dos impactos ¿ya? el primer impacto que sería aumentar la rentabilidad del punto de venta ¿por qué aumentar la rentabilidad del punto de venta? porque obviamente si hay más compras el punto de venta se va a hacer más rentable y en segundo lugar buscar la fidelización de nuestros consumidores sobre todo los que acuden a este punto de venta entonces ¿está claro? ¿está claro? yo te quiero que quiero que se quede contigo respecto al merchandising ¿qué es lo que busca el merchandising? ¿cuál es su objetivo? a ver si te ha quedado claro ¿cuál es el objetivo del merchandising? ¿cuál es el objetivo del merchandising? si te ha quedado claro a ver dime ¿cuál es el objetivo del merchandising? muy bien muy bien Never ¿no? muy bien Judith muy bien muy bien chicas eso aumentar aumentar el acto de ¿no? el acto de compra por parte del consumidor ¿por qué te hablo ¿por qué te hablo aumentar el acto de compra? porque lo que busca el merchandising es influir es influir en el consumidor en el consumidor en el consumidor por eso hablamos del acto de compra incentivar motivar comprar más fácil más simple ¿qué es lo que pretende este conjunto de técnicas entre paréntesis merchandising? ¿qué es lo que pretende? motivar al consumidor a comprar más fácil más fácil no te lo puedo decir motivar al consumidor a comprar ¿sí? más fácil motivar motivar al consumidor a comprar eso es lo que busca el merchandising ahora esto es importante ¿dónde te he dicho que se tiene que desarrollar este merchandising? ¿dónde? muy bien muy bien en nuestros puntos de venta ¿no? en nuestros puntos de venta por eso es que primero hemos hablado del punto de venta hemos entendido cómo funciona el punto de venta hemos visto la importancia del punto de venta y las herramientas que debemos tener dentro del punto de venta entonces teniendo claro lo que significa y la importancia del punto de venta y teniendo claro el concepto de merchandising es importante que ahora sepamos las características que tiene que tener el merchandising dentro de nuestros puntos de venta mira lo que te digo como ya tenemos claro que es un punto de venta y lo importante que es para nuestra organización en varios ámbitos no solo en el comercial sino también en el administrativo y en el financiero y teniendo en claro ahora este concepto de merchandising es importante que tengas en consideración las siguientes características las siguientes características que más que todo tienen que ser aplicadas en tu punto de venta repito vamos a hablar ahora de las características del merchandising que tienes que aplicar que tienes que tener en consideración que no puedes obviar más que todo en tu punto de venta ¿ya? el merchandising en primer lugar tiene que ser ordenado quiero que entiendas al merchandising como todo como todos los elementos si quieres decirle no solo productos ¿ya? sino todos los elementos que sean visuales auditivos incluso hasta aromas ¿ya? que están en tu punto de venta en tu punto de venta ¿ya? todos los elementos que están dentro y también fuera de tu punto de venta ahorita te voy a explicar por qué también fuera de tu punto de venta entonces el merchandising tiene que tener un orden ¿ya? tiene que estar ordenado el ordenamiento no solo por parte de tus productos sino como te digo considera también el ordenamiento de la decoración pero en este caso quiero hacerle más énfasis que dependiendo de cómo sea tu punto de venta dependiendo de qué producto es el que estás colocando de manera accesible para el consumidor es que va a depender también tu orden ¿no? si tienes un solo producto es menos complicado si tienes un gran surtido de productos tienes que ordenarlos de repente por marcas de repente por familias de repente por línea ¿me dejo a entender? por eso te digo depende mucho de qué es lo que estás ofreciendo en tu punto de venta independientemente si es mucho o si es poco si hay variedad o es un solo producto ¿no? siempre tiene que estar siempre tiene que estar ordenado siempre tiene que estar ordenado ¿ya? característica número dos el merchandising debe ser atractivo y eso me refería con con que tienes que tener en consideración todos los elementos que están en tu punto de venta en tu punto de venta esto implica mucho también lo que vendría a ser la decoración de tu punto de venta tiene que ser una decoración atractiva una decoración que primero despierta llame la atención acuérdense que hemos hablado mucho de la importancia de llamar la atención entonces el merchandising tiene que ser atractivo tanto por dentro como por fuera ¿por qué te digo esto tanto por dentro como por fuera? porque estamos hablando de un punto de venta ¿no? de lo más probable es que tú te sientas animado ¿no? o curioso por ingresar a un establecimiento por lo que miras afuera ¿verdad? porque no sabes que tiene adentro ¿qué es lo primero que llama tu atención? lo que está afuera ¿sí o no? a eso me refiero con que tienes que considerar tu merchandising ¿ya? tanto interior como exterior ¿por qué? la idea del merchandising es que sea atractivo 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 para el consumidor para que el consumidor para que el consumidor le despierte su atención su atención y desee por lo menos por curiosidad entrar a tu punto de venta donde obviamente se encuentran tus productos ¿no? tus productos otro tema del merchandising importante es que el merchandising debe ser pues visible y en esto me estoy estoy haciendo mucho más énfasis a los productos a la colocación de los productos en tu punto de venta ¿cómo colocas tus productos? ¿cómo los expones dentro de tu punto de venta y también ¿por qué no? la parte exterior de tu punto de venta ¿qué te dije? no puedes vender algo que no se que no se ve ¿no? algo que no se mira entonces a eso se refiere con que el merchandising debe ser visible entonces quiero que entiendas esto ¿no? es importante el orden ¿ya? que tenemos en la colocación de nuestros productos en nuestro punto de venta que haga que nuestros productos pues estén expuestos que sean visibles ¿no? y a la vez vamos a aprovechar otros elementos que podemos girarnos en torno a nuestros productos llámese decoración ¿ya? que haga atractivo a nuestro punto de venta ¿cuál es la intención del merchandising? hacer atractivo nuestro punto de venta para que luego esa tensión que hemos captado esa tensión que hemos jalado en los consumidores luego se centre en nuestros productos ¿me estoy dejando entender? pero tienes que entender el trabajo conjunto de estas características porque puedes tener digamos una vamos a decir un merchandising atractivo exterior pero el interior de tu punto de venta los productos de repente están distribuidos en un orden que lejos de facilitar este acto de compra ¿no? al consumidor lo dificulta o estás exponiendo mal por el orden que tienes dentro de tu punto de venta tus productos por eso es que es importante que consideres el trabajo conjunto de estas características de estas características porque todo tiene que potenciar tiene que potenciar tu punto de venta y tu punto de venta a su vez tiene que potenciar tu producto ¿estamos? muy bien muy bien obviamente este es importante ¿no? tu punto de venta tiene que ser limpio ¿no? obviamente tu merchandising tiene que mostrar ese orden y esa limpieza y justo lo que te acabo de comunicar te acabo de de comentar hace poco ¿no? la accesibilidad ¿no? la accesibilidad se refiere y hace mucho y tiene mucha relación con lo que te estoy mencionando con este orden y con esta distribución ¿no? que nosotros hacemos en nuestro punto de venta de nuestros diferentes productos obviamente depende ¿no? de qué tipo de productos es el que es el que tenemos ¿no? la accesibilidad se refiere a que el consumidor pueda en cierta forma tener ese acceso no dificultoso hacia nuestros productos ¿no? que los pueda contemplar de repente hasta tener cierto contacto con ellos ¿no? obviamente depende del tipo de producto ¿no? o sea por ejemplo si estamos hablando de un punto de venta de prendas de vestir lo más probable es que la ropa esté expuesta y que el consumidor pueda sentir la textura de la tela pero no vamos a hacer lo mismo por ejemplo si se trata de una pastelería ¿no? el consumidor no va a estar tocando los pasteles pero si tiene que estar en un mostrador en lo cual se pueda exhibir los pueda ver ¿no? y obviamente si es una pastelería lo que tenemos que cuidar bastante es el aroma ¿no? te das cuenta por eso te digo es una serie de elementos que potencian tu punto de venta y ese punto de venta a la vez potencia tu producto ¿sí? estamos estamos en esa en esa sintonía quiero quiero que esto quede bastante claro porque ya estamos hablando de de si te das cuenta ya estamos hablando ¿de qué P estaríamos hablando acá? si estamos hablando del merchandising ¿qué P estamos estamos repotenciando? a ver a ver si si de la de las clásicas sería promoción de las clásicas sería promoción ¿sí? promoción con una que no es clásico a ver con una que no es clásico ¿cuál sería? ya la P clásica es la de promoción y la no clásica ¿cuál sería? si te estoy hablando de merchandising si te estoy hablando de punto de venta ¿cuál sería? muy bien muy bien Judith muy bien ¿no? estamos hablando de la evidencia física estamos hablando del ambiente estamos hablando del lugar no estamos hablando de personas en ningún momento he mencionado que aún atención ¿no? hasta ahorita no he hablado nada de atención estoy hablando de repotenciar ¿no? de hacer atractivo ¿qué? el punto el punto de venta el punto de venta ¿ya? el punto de venta entonces te das cuenta estamos trabajando en este momento estamos haciendo mucho más énfasis a esta P clásicas de promoción ¿no? porque lo que queremos hacer es incentivar la compra ¿no? pero también estamos haciendo este incentivo a la compra a través de la potencialización estamos potenciando la evidencia física ¿no? que vendría a ser parte de la P de una de las P de marketing de servicios así que bien ven ahí Judith vale entonces a eso se refiere el tema de la accesibilidad ¿ya? ahora esto es importante ¿no? el valor comunicativo del merchandising ¿no? la forma en la que tengamos distribuido nuestro nuestros productos el orden la limpieza la decoración y la accesibilidad todo eso en conjunto tiene que transmitir un mensaje hacia el consumidor y este mensaje tiene que básicamente animar incentivar y ¿por qué no? hasta convencer al cliente o al consumidor a que compre entonces el mensaje tiene que ser o mejor dicho la comunicación que tratamos de brindar a nuestros consumidores a través del merchandising en nuestro punto de venta es en primer lugar el de llamar su atención ¿no? y una vez que tengamos atención este merchandising lo que tiene que incentivar impulsar impulsar convencer al consumidor a que compre a que sienta esa confianza a que sienta ese deseo ¿no? el merchandising está muy asociado a lo que hemos estado conversando anteriormente ¿no? en llamar esta atención en crear ese interés y en despertar ese deseo obviamente no lo va a hacer solo solo con el merchandising no se va a lograr también es obviamente que también ahí va a tener que involucrarse el servicio que se brinda ¿no? por parte de las personas porque y quiero hacer bastante énfasis en eso ¿no? se puede tener todo una estrategia de merchandising súper súper interesante súper atractiva súper novedosa súper genial pero el servicio la atención al cliente es pésima ¿comprarán? ¿regresarías? o sea van 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 muy de la mano entonces pero ahora solo me estoy concentrando me estoy concentrando en el aspecto de más de la pd de evidencia física ¿ya? como te digo esto lo que estamos viendo acá a lo largo de nuestras sesiones de marketing es que tenemos vamos a ver diferentes diferentes ingredientes diferentes ingredientes y tú ya cuando estés en la situación real y en base también a la información que has ido captando que has ido recopilando vas a seleccionar cuáles son los ingredientes que te dan la mejor fórmula la mejor combinación de tu marketing mix ¿ya? eso quiero que entiendas eso quiero que entiendas yo no te puedo decir o bueno no vamos a decir tienes que hacer tal tal cosa no porque va a variar va a variar mucho de tu producto por tu producto por tu tipo de cliente por tu tipo de mercado ahora también por tu tipo de punto de venta entonces lo que hacemos es ver diferentes ingredientes diferentes herramientas para que tú tengas una noción de todo lo que tienes y cuál sería lo más conveniente para que apliques ¿ya? ahora otra característica interesante del merchandising es que el merchandising tiene que ser masivo ¿ya? o sea ¿a qué me refiero que tiene que ser masivo? que está dirigido precisamente a tu segmento ¿no? está dirigido a ese perfil de consumidor al cual quieres quieres llegar no está dirigido a una persona está dirigido a ese conjunto ¿no? a ese segmento a esos consumidores a los cuales tú estás enfocando tus estrategias de marketing tus estrategias de promoción tu producto y los atributos del producto que en ese momento estás tratando de rotar a través de tu punto de venta ¿no? a eso se refiere con que es masivo ¿si? entonces ¿está claras las características que te acabo de mencionar? a ver entonces el merchandising es un conjunto de técnicas ¿para qué? ¿qué es lo que busca? ¿cuál es el objetivo del merchandising? muy bien motivar al consumidor a comprar ¿dónde? ¿dónde? de nuestros puntos de venta en nuestros puntos de venta acá lo que tenemos que tener en consideración es que lo estamos viendo ahorita desde desde el punto de vista de más que todo físico ¿no? físico yo estoy casi seguro que cuando estoy hablándote de esto te estás imaginando una tienda ¿no? y está bien porque si estamos refiriéndonos a una tienda pero no olvides que también tenemos ya y no debemos olvidarnos de de que también existen pues tiendas virtuales ¿no? tiendas virtuales y hay obviamente algunas de estas características del merchandising no se van a aplicar pues a las a las a las tiendas virtuales pero si hay unas que podemos tener en consideración y es que depende mucho como sea nuestra eh qué plataforma estemos utilizando eh en una tienda virtual por ejemplo ¿por qué te digo esto? porque si es una tienda virtual en la cual trabajo con mi propia página web tienes más libertad de la forma en la que distribuyes tu página web y esta distribución de tu página web también tiene que ser pues ordenada también tiene que ser masiva también tiene que ser comunicativa ¿no? o sea la forma de tener una de gestionar una tienda virtual a través de una página web es que esta página web no tiene que ser pues tediosa tiene que ser bastante intuitiva de repente han escuchado esa palabra ¿no? intuitiva ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere con intuitiva? que no requiere que no tiene mucha complejidad en su en su manera de usar ¿no? de buscar por ejemplo si es una tienda virtual de diferentes artículos debe tener mínimo un menú y en ese menú tiene que estar los artículos divididos ¿no? por categorías ¿no? es una forma de tenerlo ordenado de tenerlo accesible ¿no? ¿sí o no? entonces eso lo puedes manejar si es que es tu propia página web ¿no? porque puedes configurarlo bueno tú no pero si puedes contratar a un a un programador que la haga en base a lo que tú le vayas pidiendo pero si trabajas con una plataforma que no es la tuya sino puede ser digamos las las de redes sociales ahí en cierta manera no tienes esa libertad y te tienes que ajustar más que todo a los formatos a los formatos de 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 estas diferentes plataformas lo que sí tienes que hacer es en este caso la información ¿no? que vas a colocar en en a través de tu de tus tiendas virtuales te das cuenta que es una información mucho más más visual entonces tienes que hay allí sí tienes que repotenciar estos aspectos visuales más que todo gráficos de diseños de colores de tipos de letra tamaños ¿no? ¿por qué no se vayan de la esencia del merchandising que es ¿cuál es la esencia del merchandising? ¿qué es lo que quiere el merchandising? ¿qué es lo que quiere? exacto ¿no? motivar incentivar el acto de comprar incentivar el acto de comprar entonces quiero que entiendas esto independientemente ¿ya? independientemente si es si lo ves desde el punto de venta ¿no? como el que estamos conversando o desde una tienda virtual no debemos desligarnos de que el objetivo del merchandising es hacer atractivo nuestro punto de venta hacer atractivo nuestra tienda virtual ¿para qué? ¿para qué? para impulsar incentivar motivar el acto de compra ¿está claro? ¡excellent! bien entonces como está claro vamos a ver algunos tipos de merchandising que obviamente como te he comentado se pueden ir este eh se me fue la palabra como te he estado comentando este no no se pueden ir complementando se pueden ir asociando buscando una mejor combinación entre ellos ¿ya? pero los vamos a ver un poquito desagregados ahora primero tenemos el merchandising de presentación así se llama o también conocido como merchandising visual y como te digo merchandising visual es básicamente el sentido si es que se puede decir que queremos captar después el sentido de de la vista ¿no? entonces este tipo de merchandising el principal propósito que tiene es la de llamar la atención ¿no? ¿y para qué queremos llamar la atención para atraer pues clientes ¿a dónde queremos atraer los clientes? a nuestro punto de venta ¿no? muy bien a nuestro punto de venta entonces en el merchandising visual lo que busca es eso generar o aumentar o captar no la palabra correcta es captar captar la atención ¿con qué vamos a captar la atención? obviamente con la estética de nuestro punto de venta con la estética de nuestro punto de venta ¿estoy siendo claro? esta estética esta presentación pues vamos a decirle también esta decoración como te he dicho tiene que ser tanto interna como externa interna como externa mira acá te pongo un ejemplo nomás por ejemplo manteniendo manteniendo este las características del merchandising que te he dicho que tiene que ser ordenado que tiene que ser atractivo que tiene que ser limpio que tiene que ser visible que tiene que ser accesible tal como estás mirando esta imagen dime tiene o no tiene todas las características que hemos conversado ah y masivo también obviamente esto está para un segmento específico este está para incluso hasta podría ser un nicho para aquellos amantes exclusivamente del básquet por ejemplo pero mira la manera en la que están expuestos la manera que está siendo accesible la manera que lo hace atractivo entonces este es un ejemplo es un ejemplo solo de mira la distribución en el punto de venta considerando lo más que todo por el lado del merchandising visual visual ¿cuál es la idea del merchandising visual? captar la atención captar la atención ¿no? ¿para qué? para atraer clientes a través de la estética de la estética de nuestro punto de venta entonces ¿cuáles son los beneficios? pues los beneficios de este tipo de merchandising visual es en primer lugar que es atractivo para los clientes es atractivo para los consumidores entonces mira acá ya es importante si bien es atractivo para los consumidores este tipo de merchandising ahí también juega un papel importante las personas ¿no? el equipo de ventas el vendedor o de repente si es el mismo dueño el que está atendiendo el negocio de cómo ya a través de su decoración a través de su estética logró atraer atraer a los compradores a los consumidores pero ahora depende de en este caso del vendedor concretar ¿no? hacer que que compre ¿sí? ¿cierto? ¿no? ahora te das cuenta este merchandising otro beneficio es que aumenta las ventas y la fidelización del cliente ¿por qué aumentan las ventas y la fidelización del cliente? porque el merchandising visual es una oportunidad para darle personalidad a tu punto de venta escucha lo que te digo para darle personalidad y es algo que también hemos ido conversando ¿no? respecto a algunos atributos cuando hablábamos de producto y hablábamos de atributos de producto habíamos hablado mucho que tanto el diseño el diseño que tienen los productos son diseños que también están inspirados en la personalidad de aquellos consumidores a los cuales nos estamos enfocando ¿no? entonces el punto de venta también tiene que ir con esa línea con esa línea de personalidad entonces si el consumidor se siente identificado ¿no? se siente atraído porque ese punto de venta en cierta forma tiene coherencia con con este digamos parte emocional ¿no? obviamente también va a recurrir va a ser como es como prácticamente va a sentir va a desarrollar ciertos sentimientos de de fidelidad hacia este punto de venta hace esa tienda porque se siente identificado ¿me estoy dejando entender? pero ¿por qué se siente identificado? por lo que mira por lo que observa obviamente por los productos también ¿no? pero por la forma en la que está distribuida organizada ambientada decorada decorado ese punto de venta ¿no? entonces empieza a sentir ya este sentimiento de identificación hacia las marcas y hacia el lugar hacia el punto de venta entonces esto va muy de la mano también con lo que hemos estado conversando respecto a esto del marketing emocional ¿no? el marketing emocional donde no solo te vendemos un producto no solo te vendemos un servicio sino te vendemos en cierta forma las emociones que vienen asociadas a este producto entonces esas emociones también tenemos que asociarlas a los puntos de venta y una forma de vamos a decir de hacer algo material vamos a de materializar esas emociones es a través del merchandising visual ¿me dejó entender? genial y bueno aquí viene esta parte que es importantísima que el merchandising visual es la primera impresión como te digo el objetivo de este tipo de merchandising es captar la atención ¿no? entonces es la primera impresión que uno tiene independientemente si conoce o no conoce a la tienda porque puede ser una tienda que ya tiene bastante tiempo en el mercado o puede ser nueva ¿no? entonces la primera impresión que te da es la que se genera a través del merchandising visual por eso es importante la forma en la cual tenemos distribuido organizado ordenado limpio atractivo masivo nuestro merchandising porque es la primera impresión es la primera impresión y dos más que son importantes respecto al merchandising visual pero quiero mencionarte una que es muy poderosa ¿ya? que el merchandising también es una forma una estrategia ya de diferenciación ¿no? porque pueden haber tiendas o pueden haber puntos de ventas de los competidores que ofrezcan productos similares a los tuyos ¿no? y de repente no hay mucha diferenciación en el producto quiero que entiendas esta idea no hay mucha diferenciación en el producto entonces lo que va a captar lo que va a hacer va a ser tu factor diferenciador no solo vas diferenciador y también generador de lealtad va a ser tu merchandising pero también la atención la atención que brindes dentro de tu punto de venta entonces eso eso junto con la atención como dices muy bien Gloria la atención más tu merchandising son dos elementos poderosos para lograr esa diferenciación que de repente no logra tu producto entiende lo poderoso de la información que te estoy dando mira el merchandising de tu punto de venta más la atención te puede dar ese factor diferenciador generador de valor para el consumidor que de repente no te da tu producto porque no es tan diferenciado me estoy dejando entender muy bien y bueno el último beneficio es que el merchandising visual ya el merchandising visual se requiere cierto nivel de inversión ya es importante y se puede planificar también este nivel de inversión del merchandising visual porque es cambiante no es que no es que vamos a o sea si se tiene que mantener la esencia en cuanto a la personalidad que le queremos dar a nuestro punto de venta pero también hay que tener en cuenta que durante el año hay diferentes épocas hay épocas muy marcadas una de ellas por ejemplo es navidad navidad entonces este merchandising en cierta forma tiene que ajustarse ya tiene que ajustarse a esto a estas temáticas vamos a decirle temporales no festivas de repente y esto a su vez es una especie de invitación de llamado para los consumidores para que de repente el consumidor se sienta atraído porque a través del merchandising le estoy diciendo le estoy comunicando que tengo productos que se van a ajustar a la temporada en la que nos encontramos si como le estoy comunicando eso al cliente a través de mi merchandising estamos entonces en síntesis en resumo el merchandising visual o de presentación lo que quiere es llamar llamar la atención llamar la atención ¿para qué? para atraer clientes ¿para qué? para incentivar el acto de comprar ese es el resumen muy bien vamos ahora vamos ahora vamos a hablar del merchandising de seducción ajá el merchandising de seducción es un este es un tipo de merchandising que apela apela no solo al aspecto visual como te he mencionado en el merchandising anterior sino que apela a trabajar con más de un sentido busca en cierta forma también despertar cierto tipo de emociones ¿por qué no? también brindar cierto tipo de experiencias ¿ya? lo que busca el merchandising de seducción es en cierta forma de manera no tan directa ¿ya? y generarte cierto tipo de ¿cómo te puedo decir? sembrarte vamos a decir la silla sembrarte cierto tipo de mensajes pero de una manera no tan directa sino casi inconsciente casi inconsciente aplicando mucho también a aspectos que estén muy marcados depende el contexto temporal pero lo que voy es que este tipo de merchandising se llama de seducción porque va a apelar a diferentes tipos de sentidos y eso depende también mucho de del tipo de producto o del tipo de servicio ¿ya? por ejemplo que te estoy poniendo una imagen y esta imagen estuvo muy muy de moda en la época del mundial ¿no? ¿qué estás mirando acá? ¿qué es lo que estás mirando? a simple vista ¿qué es? un estadio ¿no? o sea lo primero que hemos mirado es un estadio con sus galerías con sus tribunas ¿me te das cuenta de que está hecho todo el estadio de cervezas ¿no? y de cajas de cervezas entonces ¿por qué es un merchandising de seducción en este caso? porque está apelando está apelando a esta fiebre ¿no? mundialista a esta fiesta futbolística ¿no? ¿no? para que la acompañes ¿con qué? con cervezas por ejemplo con cervezas y la decoración de las cervezas mira como mira el nivel de detalle para hacer este armado esto es obviamente en una tienda ¿no? y fíjate ¿no? incluso con las cajitas han hecho los arcos las botellitas mira son como que los jugadores han puesto las cajas alrededor de tal manera que parecen tribunas ¿no? incluso las cajas que están digamos no tapadas dan la sensación de que de verdad fueran personitas ¿si o no? obviamente apela apela a tu sentido visual en este caso pero también aprovecha la emoción que tú estás sintiendo en ese momento porque se está desarrollando por ejemplo un mundial de fútbol que se desarrolla cada cuatro años y que obviamente cada vez que se da miento o no todo el mundo no habla del mundial hasta los que no miran fútbol hablando del mundial entonces se aprovecha ¿no? se aprovecha se aprovecha de la forma en la que podemos cogernos de ciertas emociones para ajustarlo a nuestro merchandising ¿cuáles son las ventajas? ¿cuáles son las ventajas del merchandising de seducción? las ventajas del merchandising de seducción es que en primer lugar puedes dar a conocer tu marca puedes dar a conocer tu producto puedes dar a conocer tu empresa miremos con el ejemplo anterior ¿no? ¿qué queremos? imaginemos estamos en plena época mundialista ¿no? entonces todo el mundo está hablando del mundial entonces voy a aprovechar elementos del mundial para para colocarlos para ajustar mi merchandising y a partir de eso hacer conocido mi producto hacer conocido mi marca hacer conocido mi punto de venta bueno obviamente esta es una cerveza conocida pero imagínate a través de esta decoración de repente si hubiera sido otro producto si hubiera llamado la atención o no en plena época mundialista obvio que sí ¿no? el marchandés y de seducción lo que dentro de sus ventajas ya que está apelando a diferentes sentidos a diferentes emociones es una forma es una forma de llamar la atención y de esa manera hacer conocido mi producto mi marca incluso de una manera vamos a decirle hasta económica porque no requiere muchos gastos de publicidad simplemente estamos aprovechando nuestro merchandising en nuestro punto de venta en este caso tomando cierto tipo de emociones ¿no? cierto tipo de si se puede decir incluso la la coyuntura ¿no? actual actual ¿estamos? ahora este merchandising de seducción muchas veces una manera de potenciarlo es a través de degustaciones y por qué no también de por ahí muestras gratuitas mira lo que te estoy hablando ¿no? ¿y dónde lo vemos? ¿dónde he visto más este tipo de merchandising de seducción? por ahí no sé quién una de ustedes me comentó creo que lady cuando ven los stands de maquillaje ¿verdad? si todos han ubicado los stands que te venden maquillaje perfumes de repente dentro de algunos centros comerciales si los ubican ya ¿por qué te menciono este tipo de ejemplo? porque ¿qué te he dicho? el merchandising de seducción apela más sentidos ¿no? y una forma de que se pueda hacer esta convivencia con el producto ¿no? con el producto es que se le da a través de estos vamos a decir posibilidades de experiencia que te brindan en sus puntos de venta y quiero que entiendas esto la experiencia esta oportunidad de experiencia donde te la están brindando en el punto de venta para que como te digo dependiendo del producto puedas probarlo puedas sentirlo puedas tocarlo puedas olerlo donde estás teniendo toda esta posibilidad en el punto de venta y puedes hacer esto antes de comprarlo porque cuál es la intención que a partir de esta prueba a partir de esta experiencia a partir de este contacto te sientas seducido vamos a utilizar la palabra ya te sientas seducido impulsado motivado y por ahí no sé volvamos al maquillaje ves un color de labial no sabes si te va a quedar no lo sabes la única forma de que sepas si te va a quedar es si lo pruebas no si te pintas y o te pintas y te queda entonces ¿tienes motivos para comprarlo? si ya tienes porque ya estás segura estás segura de que si te queda ese color porque te puede gustar el color y no te puede quedar suele pasar o no suele pasar no pero donde estás teniendo esta oportunidad de convivir con el producto por eso es otro digamos ventaja importante de este merchandising que puedes convivir con el producto sin comprarlo pero ¿cuál es la idea de tener esta convivencia con el producto de que te animes a comprarlo ¿verdad? este merchandising te da esa posibilidad te da esa oportunidad entonces entonces a partir a partir de esa convivencia obviamente se logra impulsar se logra motivar que es lo que busca todo el merchandising independientemente del tipo de merchandising que sea lo que busque es motivar esta compra esta compra entonces otra de las ventajas es que a partir de esta convivencia que se tiene con este producto obviamente va a tener una repercusión positiva en las ventas en las ventas y siempre siempre la experiencia donde me refiero a la experiencia que tú tienes con algún producto con un servicio es importante porque logra ya tener darte a ti una idea de la imagen de la marca la imagen ya es como tú bien sabes por lo que hemos conversado en temas anteriores la imagen es ya el resultado de del contraste de tu expectativa con la realidad entonces obviamente si voy a utilizar este merchandising de seducción es porque estoy seguro de que la experiencia que le voy a generar a ese consumidor potencial realmente va a estar acuerdo a sus expectativas entonces este merchandising es muy bueno para mejorar la reputación del punto de venta mejorar la reputación del producto mejorar la reputación de la marca ¿está claro? muy bien otra ventaja es el tema de la rentabilidad ¿por qué hablamos de rentabilidad? mira el merchandising es una forma de promoción pero obviamente es una promoción que si lo vemos en términos digamos de gastos es un gasto mínimo en comparación a hacer por ejemplo toda una campaña publicitaria ¿no? en este caso si nuestro merchandising de seducción supera las expectativas ¿no? supera las expectativas de de nuestros consumidores el mismo consumidor se encarga de hacernos una publicidad de recomendación pero gracias a que a la experiencia que tuvo ¿dónde? en nuestro punto de venta ¿me deja de entender? y esta es la que me parece la más importante esta es la que me parece la más importante que este tipo de merchandising de seducción fortalece la relación entre el punto de venta y el cliente ¿por qué te digo que fortalece esta relación? porque al brindar esta oportunidad de convivencia vamos a decir con el producto en cierta forma es una manera de de generar confianza también en ese consumidor ¿no? de generar esta interacción esta interacción porque se le está dando obviamente la oportunidad de que puede interactuar con el producto sin que lo haya comprado ¿y por qué quisieras tú interactuar con el producto sin comprarlo? para estar seguro de que estás haciendo una compra que te conviene ¿verdad? ese por un lado por otro lado dependiendo del tipo de merchandising de seducción que estemos utilizando a veces este tipo de merchandising también este a ver lo voy a poner en simple si te digo que te voy a ofrecer un regalo el regalo solo por el hecho de decirte que te voy a regalar algo ¿ya no crees que es una forma de seducirte? obviamente no son pues regalos este ostentosos ¿no? pueden ser por ejemplo voy a ponerlo súper súper sencillo de repente un polito o un gorrito ¿no? un polito un gorrito pero cuando te regalan un polo cuando te regalan un gorrito ¿qué tiene este polo? ¿qué tiene este gorro? o lo que te regalen ¿qué es lo que tiene? tiene la marca ¿no? tiene el logo tiene el nombre exacto entonces este tipo de merchandising por ejemplo a partir de estos regalos que tienen las marcas que tienen los logos es una es una forma de hacerte presente constantemente ¿no? imaginemos el lapicero ¿no? y el lapicero lo usas todos los días y todos los días ¿qué estás mirando? todos los días estás mirando la marca y el logo de esa empresa que te lo ha que te ha regalado ¿no? dicho dicho artículo entonces es una forma también de fortalecer esta asociación que tienes con determinadas marcas eso por un lado y por otro lado también el hecho de que de la generación de generar confianza en nuestros consumidores a partir de la de la oportunidad ¿no? de que el consumidor pueda tener esta experiencia visual sensorial a través de de repente la manipulación de muestras o de productos en los puntos de venta entonces eso genera confianza ¿estamos? y es curioso que que hasta ahora hay muchas hay algunos locales no no por lo general no tan grandes ya que no entienden estas ventajas en este caso del merchandising de seducción y al contrario es como que lo limitan y por ahí te dicen prácticamente dicen no toques no sé si por ahí habrán visto algunos lugares que dicen prohibido tocar no tocar si yo leo eso en mi caso prácticamente sabes que estoy leyendo yo no leo no tocar ¿saben que leo? no comprar porque me estáis invitando a que no compre qué tal diferencia te he hablado de todas las ventajas que tiene el merchandising de seducción pero yo creo que son personas son vamos a decirle que no que no conocen todo el impacto positivo que tiene aplicar estas herramientas que lo que buscan que es precisamente aumentar el acto de compra entonces no te olvides no te olvides de mira estamos viendo el visual del de seducción que obviamente los puedes combinar no es que los puedes combinar depende de qué producto ¿no? obviamente si es una panadería no va a estar tocando los panes ¿no? pero si puedes seducir ¿no? por ejemplo con aromas me dejo entender o de repente hacer probar que hagas probar un pedacito de pan seduce o no seduce no se no te olvides ¿ya? y bien vamos a cerrar con el merchandising el día de hoy el día de hoy porque todavía vamos a hablar mañana mañana todavía tenemos harto que hablar de merchandising y vamos a cerrar un poco con el merchandising estratégico ¿ya? el merchandising estratégico de repente debía empezar con este ¿no? pero bueno he respetado el orden como está en la currícula ¿ya? el merchandising estratégico se llama así porque para casi todo lo que hemos estado conversando nuestro insumo principal ¿cuál es? ¿cuál es nuestro insumo principal en marketing? muy bien la información ¿no? la información y el marketing y el merchandising estratégico lo que más resalta lo que más valora para desarrollarlo ¿ya? para estructurarlo y ¿por qué no? para planificarlo para planificarlo es la información que ha captado que ha recopilado de sus consumidores potenciales y del perfil del consumidor al cual quiere dedicarse entonces para hablar de merchandising estratégico primero de hecho lo que tenemos que tener lo que debemos haber obtenido antes es información de nuestros consumidores de nuestros consumidores y en base a la información que hemos obtenido de nuestros consumidores ya podemos desarrollar nuestra mejor estrategia de merchandising por eso por eso lo que te dice el merchandising estratégico que de arranque lo primero que tienes que hacer es el estudio de la demanda estudiar a tus consumidores pero también tienes que estudiar a tu competencia acuérdate cuando hemos hablado de estudio en mercado estudiamos oferta y demanda oferta y demanda a tus consumidores porque tienes que ajustar tu merchandising en tu punto de venta según el perfil de tu consumidor y a tu competencia porque ojo tienes que ver por qué está haciendo tu competencia qué hace bien cuáles son sus fortalezas y qué hace mal cuáles son sus debilidades entonces esa información tengo que tenerla también para aplicarla dentro de mi propio punto de venta con esa información también puedes hacer una mejor distribución de la superficie de tu punto de venta y los productos que estás colocando depende qué productos tengas por eso te digo acá no es que no puedo ser muy este cuadriculado ¿no? porque hay infinidad de productos infinidad de servicios entonces depende tu producto es cómo vas a hacer esta disposición o esta distribución del espacio con el que cuentas para organizar adecuadamente tus productos y acá también necesitas mayor información y obviamente las herramientas que hemos estado estudiando del punto de venta te puede ayudar a saber cuáles son los productos que rotan más cuáles rotan menos cuáles requieren de ciertas ofertas de ciertas promociones de repente cuáles tengo que cambiar de ubicación y acá viene algo muy importante acá también puedes obtener información de repente en tu punto de venta cuáles son las zonas en las que pasa más gente ¿no? o sea las zonas más concurridas y cuáles son las menos concurridas o cuál es el producto que se rota más o cuál es el que se rota menos y de repente eso te permite hacer modificaciones en el espacio físico o sea imaginemos tenemos un producto que por el producto escúchame ya que por el producto este el producto es lo que la gente va por el producto o sea el producto es lo que rota rota bastante ¿ya? pero también tengo un producto que no rota mucho ¿no? y puede ser que por la ubicación qué sé yo entonces depende de la información que te digo que vas tú recopilando entonces ¿qué es lo que haría? pondría este producto que rota mucho y que la gente siempre va y camina por donde está este producto al lado de este que no está rotando tanto porque de repente no está rotando tanto porque no lo están mirando ¿me he dejado de entender? entonces la gente las personas van a ir a buscar ese producto saben que ese producto está en tu punto de venta entonces van a ir por ese producto entonces lo voy a colocar de repente en una zona que no es tan concurrida porque sé que sí van a ir por ese producto para aprovechar de que vean otros otros pero ¿para eso qué requieres? ¿requieres información? ¿sí o no? entonces te das cuenta con esta información tú puedes disponer mejor de tu espacio físico y distribuir distribuir también los productos que tengas dentro de tu punto de venta pero es importante siempre estar con este vamos a decir si eres marquetero tienes que eres como un detective todo el tiempo estás buscando información obviamente información útil ¿no? y te das cuenta ahorita estamos hablando de información pero para aplicarla ya en mi punto de venta en mi punto de venta no es solo que abro un local y veo que pasa no, no, no mira todas las cosas que tienes que hacer en tu punto de venta son varias ¿no? hasta ahorita las que estamos hablando ¿estamos claros? genial ah ya y este es importante ya has visto la importancia del marketing estratégico más que todo en la información que utilizo tanto para diseñar adecuadamente mi merchandising en base al perfil del consumidor también teniendo en cuenta lo que están haciendo los competidores la importancia de esta información para una correcta disposición de la superficie para una correcta distribución también de mis productos ¿no? y ahora a estas a esas digamos acciones que estás llevando a cabo tienes que agregarle una más que está dentro del merchandising estratégico que es el precio ¿no? y lo que se recomienda es por lo general siempre no trabajar con cifras este cerradas ¿no? siempre trabajar con cifras con 9 acá me refiero con 9 ¿no? por ejemplo como miras acá ¿no? 1590 990 si miro el del fondo 2290 ¿están mirando mi imagen? ¿por qué? porque el consumidor no el consumidor en realidad nuestro cerebro ¿no? nuestro cerebro no mira el decimal mira la 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 cifra entera ¿no? en realidad esto está más pegado a 16 ¿no? pero nosotros si lo vemos así en frío o mejor dicho en caliente miramos 15 ¿no? nos da esa sensación de estar pagando menos entonces el merchandising estratégico también aprovecha la forma en la que se colocan los precios ¿no? la forma en la que se colocan los precios entonces lo más recomendable siempre es trabajar con números con 9 con 9 porque las personas no miran pues los decimales el merchandising estratégico también se apoya mucho en la distribución en los colores en los aromas como te ve o sea también considera elementos pues del merchandising este de seducción ¿no? por ejemplo mira cómo está distribuido esto está de una manera bastante ordenada ¿no? por colores o sea es llamativo ¿no? la forma en la que lo han distribuido bastante ordenado bastante visual bastante armónico ¿no te da cierta sensación de armonía? ¿no? si miras acá todo lo que tiene que ver con frutas por acá me parece que son como una especie de legumbres y más al fondo ya frutos secos ¿no? pero bastante ordenado bastante digamos accesible al consumidor ¿no? bastante atractivo obviamente para eso también se requiere información información tanto del consumidor como de la competencia la competencia o sea el marketing el marketing el merchandising perdón el merchandising estratégico por ejemplo en base a la información ¿no? que que vas captando en los consumidores incluso te va te va a servir para que tú hagas el ordenamiento de tus productos de tal manera que por ejemplo ubiques y lo vamos a ver más adelante solo que quiero quiero este adelantarme un poquito ¿ya? por ejemplo a la altura de los ojos a la altura de los ojos se ponen por lo general están ordenados los productos que tienen una mayor este rotación rotación una mayor también rentabilidad siempre a la altura de los ojos ¿por qué? porque va a ser lo primero que vas a ver lo primero que va a ver los productos emocionales o impulsivos que hemos conversado por lo general siempre ¿dónde están? en las cajas al momento que vas a pagar si te das cuenta todo este ordenamiento que se da en nuestro punto de venta tiene que tener un sentido entonces tú tienes que ordenar tus artículos tus productos tu decoración en base siempre pensando a la rentabilidad que te puede generar ojo mira lo que te estoy diciendo el orden o mejor dicho tu merchandising tiene un impacto ¿ya? obviamente en el acto de comprar por parte de los consumidores pero esto se va a reflejar también en la rentabilidad en la rentabilidad de tu punto de venta y muchas veces esto no no lo tienen muy claro los los emprendedores ¿no? los que están empezando alguna actividad propia ¿no? de repente algo muy pequeño entonces no le dan mucho énfasis no le dan mucho punche a todo lo que involucra el merchandising en el punto de venta y te estás dando cuenta que es merchandising tiene un un impacto poderoso porque lo que busca es motivar incentivar el acto de compra entonces si uno va a un local el mismo local tiene que trabajar para uno mismo ¿en qué sentido? en el sentido de que la persona que entre se sienta motivada a comprar ¿me estoy dejando entender? entonces juega mucho juega mucho la iluminación juega mucho la decoración juega mucho la música los aromas el orden la distribución de los productos pero obviamente esto no se va a dar de un día para el otro ¿no? o sea uno puede tener una idea pero tiene que ser en este proceso del punto de venta también tiene que ser bastante observador porque si se que tiene que hacer cambios de distribución si es que se tiene que hacer cambios de en la forma en la que están los productos en las decoraciones en la iluminación eso solo se va a saber a manera que estemos observando el comportamiento de los visitantes a nuestro punto de venta ¿sí? ¿eso qué es? recopilar información recopilar información ¿sí estamos? mira algunas estrategias ¿no? del merchandising estratégico que te había mencionado ¿no? los productos que queremos vender por lo general los ubicamos a la altura de los ojos ¿ya? los productos que siempre compran que por lo general son productos básicos esos hay que ir rotándolos de ubicación periódicamente y tú te preguntarás ¿por qué los estaríamos rotando periódicamente los productos básicos? porque es una forma como es como te dije ¿no? como el producto de por sí se va a vender por el hecho del producto no tanto por el punto de venta sino por el producto si lo vamos rotando cada cierto tiempo lo que estamos haciendo es que el consumidor se pasee por nuestro punto de venta se va a pasear inconscientemente porque está buscando ese producto básico lo está buscando pero a la vez que lo está buscando ¿qué está haciendo? está mirando otros productos que de repente no se había dado cuenta que habían porque porque iba de frente a la ubicación donde estaba el producto básico ¿me dejó a entender? ahora otra estrategia por ejemplo cuando decidimos colocar el precio bajo a un producto no sé ya sea por una promoción ya sea por una oferta ¿no? este producto a veces no digo que sea muy recomendable pero a veces este producto que está con este descuento con este precio rebajado no lo ponemos de fácil acceso la explicación es algo muy similar a esto de rotar los productos o sea la gente o las personas mientras están buscando ese producto que tiene el precio rebajado como no lo encuentran rápidamente ¿qué están haciendo? a ver si me has entendido el tema si me has entendido la idea como no encuentran el producto rebajado rápidamente ¿qué están haciendo? mientras están buscando ese producto rebajado sin darse cuenta ¿qué están haciendo? se encuentran nuevos productos ¿no? se encuentran nuevos productos muy bien muy bien y bueno lo que te había dicho los productos que tienen digamos más que todo son productos que se consumen por impulso como las golosinas esas las ubicamos cerca en las cajas de pago entonces te das cuenta por qué se llama entonces merchandising estratégico sigue cumpliendo el objetivo ¿cuál es el objetivo del merchandising? ¿cuál es el objetivo del merchandising? ¿dónde? muy bien pero ¿dónde? no te olvides quiero que lo digas completo ¿dónde? en nuestro punto de venta en nuestro punto de venta